En esta presentación, vamos a echar un vistazo y trabajar en un problema de ejemplo relacionado con el análisis de tendencias, un tipo de análisis horizontal en el que vamos a comparar múltiples períodos, normalmente varios años, y vamos a compararlos con un año base. Estos son los datos que utilizaremos. Tenemos el estado de resultados en la parte superior, tenemos el balance general en la parte inferior, y tenemos varios años, de 2000x1 a 2000x7. Nótese que primero tenemos el año más reciente, y eso va a ser un tipo de convención común. Podría ser al revés. Podrías estar pensando, oye, ¿por qué no tenemos primero el año base, y leer de izquierda a derecha, como lo haríamos con una historia, empezando por el principio hasta el final de la misma? Pero, de nuevo, la mayoría de las veces el análisis de los estados financieros va a ser un poco impaciente, y quieren tener primero la información más relevante, normalmente la información más actualizada. Y así seguiremos con esa convención. Por lo general, primero tiene el último año. Así que primero 2000x7, volvemos a 2000x1, y solo vamos a comparar esta información, por supuesto. Entonces, en las ventas, el costo de los bienes vendidos, la ganancia bruta, los gastos operativos, hemos alineado todo para tener los mismos números en las mismas partidas para cada uno de estos años. Ten en cuenta que si estás haciendo esto en la práctica, por supuesto, si se agregaron otras cuentas, tendrá que decir que hay varias cuentas de gastos en un año en comparación con el otro año. Bueno, entonces vas a tener que adaptarte a eso. Ponga un cero en el año que no tiene ninguna cuenta de gastos, y obviamente los datos en la cuenta que sí la tiene, y, básicamente, alinee las cuentas aquí y asegúrese de que todos los años se alineen a medida que hacemos esta comparación de manera paralela. Una vez que tenemos esta información, podemos hacer nuestro análisis con ella de una manera bastante rápida. Lo que vamos a hacer aquí es considerar el primer año como el año base, y luego vamos a considerar todo lo demás a medida que se compara, o volviendo a este año base. Eso va a ser un poco diferente a un análisis horizontal típico año por año, donde podrías pensar en solo dos años a la vez. En otras palabras, si solo tenemos 2000X1 y 2000X2, normalmente pensaríamos en 2000X1 como el año base en comparación con 2000X2, y haríamos un análisis horizontal. Sin embargo, cuando comenzamos a salir a 2000X3 y en ese caso, sería más o menos lo mismo bajo el análisis de tendencia y el análisis horizontal estándar. Si salimos a 2000X3, sin embargo, entonces estamos comparando el número de 2000X3 no con 2000X2, sino volviendo al año base, y lo que eso hace es que nos da una tendencia agradable y suave, todo basado en el mismo año base cuando consideramos los cambios porcentuales. Por lo tanto, consideraremos los cambios porcentuales no en función del año anterior cada vez, sino en función del año base. Entonces, cuando comenzamos a construir nuestro análisis de tendencias, lo que queremos ver son cambios porcentuales, cambios porcentuales basados en el año base, cada año. Luego, volviendo a los 7, el 2000X1, o el 755, si tuviéramos que considerar esto solo para las ventas, entonces hagamos esto para las ventas, 755 sobre 755. El año base siempre va a ser 1 o 100%, luego si vamos al segundo año en nuestra tendencia, vamos a decir el 921, dividido por el 755, hay un aumento de 1,21. Así que se va a aumentar 1.21, o en otras palabras, 2000X2 es 1.21 o 2, 2% de 2000X1 y luego si vamos al año 3, tenemos el 991 dividido por el 755 y ahora tenemos un aumento de 2.31. Y luego vamos al año 4, y siempre estamos la clave, siempre vamos a volver a 2000X1, así que 10362, dividido por el 755, nos va a dar un 1.4, y luego vamos a 2000X5 y tomamos el 1158, dividido por el año 2,000X1755, y luego obtuvimos el 1.5 y así sucesivamente. Entonces, si consideramos esto en términos de la creación de nuestro estado de resultados en este formato, tendríamos las ventas en una base porcentual. Así que aquí está el año base 2000X1, 100% porque va a ser dividido por sí mismo. 2000X2 en comparación con el año base es un aumento del 22%. Así que vemos la tendencia al alza. En este caso, esa es una buena tendencia para nosotros. Si vemos 2000X3 no se compara con los números de 2000X2, 2000X3 en comparación con el año base. 2000X1 significa que hay un aumento de 131.3. Y al hacer esto, vemos una buena tendencia basada en el mismo año base, y por lo tanto vemos una tendencia al alza basada en la base de 2000X1. Ahora te preguntarás, bueno, ¿cómo elegimos el año base? Va a ser una elección de tipo arbitraria basada en la información que elijamos, pero es útil para nosotros porque nos da esa base de comparación. Todo lo que estamos buscando es un punto de apoyo, es una bandera. Como punto de comparación para que luego veamos una tendencia basada en ello, necesitamos un periodo base estático para que podamos ver el análisis de tendencia en relación con ella. Entonces, obviamente, 2000X4 se compara con 2000X1, y también podríamos ver esa bonita tendencia al alza. 2000X5, 2000X6 y 2000X7 también podemos graficar esta información. Fíjate que ves el gráfico aquí abajo para las ventas. Tenemos la línea azul para las ventas. Así que este va a ser nuestro gráfico. Fíjate que va hacia atrás y que podrías pensar que podrías considerar el gráfico. Te gustaría leerlo de izquierda a derecha, pero creamos este gráfico con esta tabla que está en formato inverso. Entonces, para crear el gráfico, al revés, tendríamos que invertir la tabla. Entonces, en cualquier caso, vemos que la tendencia va desde 2000X1 a creciente, y esto en este formato, a medida que vamos a 2000X7, y esa va a ser una buena tendencia para las ventas. Y luego hacemos lo mismo todo el tiempo, el mismo tipo de análisis. Entonces, para 2000X2 obviamente tenemos 556, dividido por 43,443, para 2000X2 eso es 1.2 y vamos hasta 2000X7 vamos a tener 1045 dividido por el año base de 443, que va a ser el 2.39. Si volvemos a 2000X6, sobre el 443, ese va a ser el 1.91 y lo hacemos todo el tiempo y nuevamente, estamos comparando con ese mismo año base. Entonces, si vamos al costo de los bienes vendidos, entonces esto es lo que tenemos. El 100% siempre va a estar en el año base. Por supuesto, 2000X2 en comparación con 2000X1 tenemos el aumento 125.5, 2000X3 en comparación con 2000X1, 134.3, 2000X4 en comparación con 2000X1, 144 y así sucesivamente. Y podríamos ver este tipo de aumento. Podemos, por supuesto, hacer lo mismo con el beneficio bruto, que sería el 408 en 2000X7 sobre el beneficio bruto del 312, y eso sería el 1.3. Así que tenemos el 1.3 aquí, el beneficio bruto. Así que va a haber un 130% en la ganancia bruta. También podemos ver esta información en el gráfico. Así que notarán que las ventas, miramos la línea de ventas aquí, pero la línea de costo de los bienes vendidos va a ser este artículo. Está subiendo a un ritmo más rápido que la línea de ventas, y luego tenemos la línea de beneficio bruto. La línea de beneficio bruto es la línea gris aquí, que está bajando como resultado de eso. Las ventas suben bien, el costo de los bienes vendidos sube a un ritmo más alto, malo. Y, por lo tanto, el beneficio bruto está empezando a bajar aquí. Y podemos hacer esto de nuevo para los gastos operativos. El mismo tipo de análisis, vamos a comparar todo con el año base, y luego tenemos el ingreso neto, una vez más, comparando todo con el año base. Esto nos dio un buen tipo de tendencia. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando una tendencia, queremos básicamente, queremos que esa tendencia se base en algo que sea sólido, una base sólida y que no cambie. Y todo lo que tenemos que hacer es básicamente elegir esa base, en esencia, arbitrariamente, para que luego podamos comparar algo con ella, y luego ver una tendencia basada en ese punto, en ese punto en el tiempo. Entonces vamos a tener la misma información. Ahora, mirando el balance, podríamos hacer el mismo tipo de análisis con el balance. Y, por supuesto, vamos a hacer el mismo tipo de cálculos en el balance, el tamaño, algún tipo de análisis horizontal. Así que vamos a tomar el efectivo, por ejemplo, 2000X276 dividido por el año base, 181 que va a ser el punto 9, 6. Y luego vamos a hacer lo mismo para el 2000X378 dividido por el año base, 182 que va a ser el punto 9, 7. Y luego podemos seguir hasta 2000X472 dividido por 182, que va a ser el punto 9, 4. Y luego podemos ir a 2000X568 dividido por 182, y ese va a ser el punto 9, 2. Y de nuevo, básicamente estamos comparando todo con 2000X1 mientras hacemos esto, recuerde que cuando miramos el estado de resultados, estamos buscando el rendimiento. Así que pensaríamos, esperaríamos ver una buena tendencia al alza, porque es el rendimiento lo que queremos. Eso es lo que esperaríamos. Eso es lo que queremos que suceda, porque queremos ser capaces de aumentar nuestro rendimiento a medida que avanzamos en el balance. Estamos pensando en un punto en el tiempo. Así que no estamos pensando necesariamente en que va a haber un aumento constante de, por ejemplo, el efectivo. No esperaría que el efectivo aumentara todo el tiempo. Eso no tendría ningún sentido. Que no queremos que el efectivo aumente todo el tiempo. Si tenemos demasiado dinero en efectivo, queremos gastarlo para ayudarnos a generar ingresos, o queremos dárselo a los propietarios en términos de dividendos de algún formato. Por lo tanto, no tendríamos el mismo tipo de expectativas que hacemos con este tipo de análisis de tendencias, pero el análisis de tendencias puede darnos perspectiva. Así que recuerda, cuando vemos el análisis de tendencias con respecto a la cuenta de resultados, estamos con la esperanza de ver un tipo de tendencia agradable, incluso al alza, y estamos buscando cualquier tipo de tendencia no ascendente y tratando de considerar lo que sucedió en esa región, esa área. Cuando miramos el balance, realmente no estamos buscando el mismo tipo de tendencias per se. Estamos tomando esto cuenta por cuenta y tratando de considerar qué cambios significativos están sucediendo, y luego podemos explicarnos a nosotros mismos. Bueno, ¿por qué están ocurriendo estos cambios si el efectivo se dispara en un momento determinado, por qué es así? ¿No deberíamos? ¿Ganamos mucho dinero o pedimos un préstamo? ¿Y estamos usando eso de la manera en que deberíamos usarlo? Ese tipo de preguntas. Entonces, si consideramos los activos, entonces la misma comparación con el año base, 2000X2 en realidad más bajo que el año base. 2000X3-2000X4 por debajo de la base, y pudimos ver la tendencia toda una vez más, en comparación con el año base, no en comparación con el año anterior, a las cuentas por cobrar. Este es el año base. Estamos comparando todo con el año base. Por lo tanto, hay un aumento en las cuentas por cobrar. Nótese, de nuevo, que a medida que vemos este aumento en las cuentas por cobrar, usted podría decir, bueno, eso es bueno. Tenemos más personas que nos deben más dinero con el tiempo, pero puede que no sea necesariamente el caso. Puede darse el caso de que no estemos cobrando nuestras cuentas por cobrar como deberíamos, o algo así. Así que esta tendencia, tal como la vemos, creciente, el aumento de la tendencia, a pesar de que es un activo, no significa necesariamente que vaya a ser algo bueno, pero es una indicación para nosotros de que podemos entrar en ella y decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? Luego conseguimos que el inventario fuera del 100% en 2000X1 en aumento. Y, de nuevo, el hecho de que el inventario esté aumentando no es necesariamente una buena tendencia. Quiero decir, ¿nos estamos aferrando a más inventario? ¿Estamos comprando inventario y luego simplemente nos aferramos a él? Porque deberíamos estar vendiendo estas cosas. Va a envejecer después de un tiempo, por lo que no queremos pasar todo el tiempo acumulando demasiado inventario. Así que fíjate, a pesar de que es un activo, y uno pensaría, bueno, está subiendo, eso es bueno, no es necesariamente bueno, porque la única razón por la que tenemos activos es para ayudarnos a generar ingresos. De lo contrario, lo que no deberíamos es vender los activos y dar el dinero a los propietarios, justo en términos de dividendos. Y luego tenemos los otros activos en comparación con el año base, y luego tenemos la inversión a largo plazo. Así que obviamente vemos que bajaron a cero en algún momento en el tiempo. Así que vendimos las inversiones. Podríamos decir, ok, ¿por qué vendimos, por qué vendimos las inversiones? ¿Usamos el dinero correctamente? ¿A dónde fue a parar el dinero? Volvemos a tener los activos de la planta, empezando por el año base, en comparación con todo con el año base, tenemos un aumento de los activos de la planta. Eso significaría que compramos más activos de la planta. Posiblemente vendimos las inversiones a largo plazo, tal vez para comprar más activos de la planta. Podría ser algo malo. ¿Estamos utilizando los activos de la planta de manera efectiva para ayudarnos a generar ingresos? Si somos buenos jugamos, si no, posiblemente no. Tenemos los activos totales aquí, así que estamos sumando, ya sabes, tenemos el total en comparación con el año base. Por lo tanto, los activos totales están aumentando. De nuevo, podríamos pensar en un aumento de los activos totales. Dices, bueno, eso es bueno. Tenemos más activos. Queremos más cosas. Queremos más cosas. Pero una vez más, recuerde que el objetivo de la empresa no es solo poseer cosas. Es para generar ingresos. Si tenemos muchas cosas que no estamos usando, que nos pertenecen, debemos dárselas al dueño para que pueda. Pueden gastarlo en términos de dividendos de alguna manera, de modo que como el hecho de que los activos estén subiendo es bueno, podría ser, podría considerarse bueno, pero no necesariamente, no necesariamente totalmente bueno. La pregunta es, ¿por qué está subiendo? Y si estamos usando los activos que tenemos de manera eficiente, y luego tenemos los pasivos y el patrimonio. Por lo tanto, en el lado del patrimonio, lo mismo, y en el lado del pasivo aquí, los pasivos corrientes. Tenemos un aumento en los pasivos corrientes. Así que estos se están subiendo, y se puede considerar que en general no es bueno. Entonces, ¿por qué hay un aumento en los pasivos corrientes en comparación con el año base? Así que posiblemente financiamos algo con la venta de acciones ordinarias, pagadas en aumento de capital, como era de esperar. Con el aumento de las acciones ordinarias y las utilidades retenidas, vemos el aumento en comparación con el año base y los pasivos totales y el patrimonio. Bueno, como puedes ver, esto va a ser un tipo común de extensión del tipo de análisis horizontal. Estamos comparando un año con el otro. Y luego decimos, bueno, ¿por qué no hacemos una comparación porcentual? Eso tendría sentido. Y entonces podrías, entonces puedes pensar, ¿cómo empezarías a decir, bueno, quiero comparar a lo largo de varios años, y ver cómo nos ha ido en los últimos 5 o 10 años, o algo así? ¿Cómo podemos hacer eso en un tipo de análisis horizontal desde una base porcentual? Bueno, elijamos un año base. Tenemos que elegir un año base, y luego comparar todo con ese año base. Y así es como llegaríamos a esto. Por lo tanto, estos análisis de proporciones son realmente bastante intuitivos. Si comienzas a pensar en ellos por un tiempo, puedes pensar en cómo crearías algo si lo hicieras desde cero. No, sabe algo al respecto. Estás diciendo, ¿cómo voy a empezar a pensar en cómo vamos? Bueno, comparemos este año con el año pasado. Bueno, vamos a comparar este número con ese número, y ahora vamos a comparar todo con un año base. Y se podía ver cómo se construiría y formatearía este material, solo para tratar de obtener un poco más de información, un poco más de otro ángulo sobre ello. Por lo general, las herramientas para hacer eso son algún tipo de proporción, algún tipo de proporción bastante simple. Así que...